Bienvenida a esta Rueda de Crença, en donde se dará reconocer detalles y la programación del Festival Cultural de Fundación Celaya 2022, celebrando los 452 años de fundación de Celaya. En el presidio nos acompaña el licenciado Héctor Gómez de la Cortina, director general del Instituto de Arquicultura de Celaya. El licenciado Edgardo Álvarez Rueda, director de proyectos artístico-culturales. Se me ilusió de la palabra al licenciado Héctor Gómez de la Cortina. Muchas gracias, Chucho. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que están presentes el día de hoy. Gracias a la maestra Maru, de aquí de este instituto. Muchas gracias por estar. Pues sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañe en la presentación de los eventos que se llevarán a cabo en este Festival de Fundación, que tendrá lugar del 4 al 29 de octubre de este año. Y, bueno, pues, me voy a permitir dar la lectura de los eventos y estaré intercalando el micrófono con mi compañero Edgardo Álvarez. Este Festival de Fundación da inicio el martes 4 de octubre con la obra del teatro La Ruta Mala del Oeste, que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad a las 7 de la tarde. Esta obra de teatro es dirigida por la maestra Maru Serreda, aquí presente, del Grupo de Teatro Andonza, es un grupo representativo del Instituto de Arte y Cultura de Ciencias de la Airees Musicales. Posteriormente, del 5 al 9 de octubre, se llevará a cabo la Semana de la Ciencia Humana dentro del Parque Shinkai. Del 7 al 21 de octubre vamos a tener la exposición fotográfica Celaya de ayer y hoy. Es una muestra de fotografías antiguas de diversos lugares de Celaya y también fotografías contemporáneas captadas por la lente de nuestro compañero Yisrael González. Será dentro del Centro Comercial de la Ciencia Humana de la Planta Baja. El día viernes 7, en esta sala, el vino novelo a las 5 de la tarde, una charla sobre la Fundación de Celaya a cargo del historiador Pablo Pérez Goya. Ese mismo día, viernes 7, a las 6.30 de la tarde, el auditorio Francisco de Armas de las Guerras, el 42, aniversario de la troma de la Casa de la Cultura. Uno de los grupos representativos, también de los cuales nos sentimos muy orgullosos. También el viernes 7, a las 7 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad, la pianista María Hahnemann, un concierto. Esta es una pianista que se ha presentado en diversos lugares a nivel mundial, con un extraordinario nivel. Gracias, bienvenidos a todos. Bueno, también resaltar que María Hahnemann viene dentro del proyecto Festival Intimospa Cervantino. Este año conmemora el 50 aniversario y algunas de las actividades que nos han ofrecido los circuitos cervantinos se adhieren a este festival. María es una de ellas, obviamente mexicana. Tenemos también el 9 de octubre, el domingo 9, a las 10 horas, un proyecto muy interesante que se termina, se denomina, perdón, entornos culturales del circuito La Jajía, que es la participación de la región de Casas de Cultura, donde se diseñó una gira durante cinco meses, que atenderán a los cinco destinos de esta zona, que es el canal del progreso, o de Tino Rojas, como por Viagra, por Pasar y Celaya. Y de poca a Celaya, el 2 de octubre, participarán en estas Casas de Cultura, con sus ofertas, sus proyectos artísticos y artesanales. Tenemos también el lunes 10, aquí en Casa de la Cultura, a las 5 de la tarde, una charla que se llama con Juan de Cervantes, la de la Simea. Son lecturas de algunos fragmentos racísticos, luego el miércoles 12, también por parte del Cervantino, creamos una compañía italiana, que se llama Depio Ciel, que es una apuesta para el público infantil, que se lleva a cabo en el Teatro de la Ciudad. Posteriormente, el jueves 13 y viernes 14, en el Parque Xinhai, desde las 8 de la mañana, llevará a cabo el décimo festival, para un nariz, el año 2022. Este es un espacio que tiene como propósito la expresión artística alternativa, que propicia el acercamiento del público a la cultura en la calle. Este es un evento que estamos trabajando con el Instituto Estatal de la Cultura. El sábado 15, en el Parque de Juntadores, a las 11 de la mañana, llevaremos a cabo el festival Monster of Rock, que consiste en un tributo a las grandes bandas de rock, como Death Purple, Iron Maiden, Black Sabbath, Motley Group, Geese, Poison, Death Leopard, y Megadeth. El sábado 15, también, tendremos un tributo a Metallica, con Iron Maiden y la Filarmónica de Celaya. A las 8 de la noche, este evento se tendrá un puesto de 200 pesos, y los boletos los podrán encontrar en taquilla y en casa de la cultura. El sábado 15, también, y domingo 16, en el Parque Xochitlí II, a las 8.15 de la noche, y a las 8.45 de la noche, un gráfico holográfico, se trata de una proyección sobre una cortina de agua que se generará sobre el agua del Parque Xochitlí, con gráficos relacionados con la formación de Celaya, y que lleva un título a la ligera. El martes 18, en la Casa de la Cultura, está a las 7 de la tarde, el concierto Los Tiempos Pasados, se trata de un ensayo musical dirigido por el instrumentista Armando López Valdivia, es una agrupación que comenzó en el año 1972, e interpreta música de la antigüedad, por lo que analiza una mezcla donde se inventan activos como modernos. El miércoles 19, en el auditorio Francisco de Ángeles Guerras, a las 10 de la mañana, se trata de una obra de teatro divertidísima que se está a cargo del maestro Ibro Terres, que es el titular del Centro de Interpretación Histórica. Es una obra que se llama Días, hasta sus últimos días, y se encuentra centrada durante la época del porfiriato, y protagonizada precisamente por el presidente de los tiempos. El jueves 20, en el auditorio Francisco de Ángeles Guerras, a las 7 de la tarde, la banda municipal, con música de los años 50, 60 y 70, en lo que representa la presentación de su discurso. de su discurso que se grabó de su discurso. Posteriormente, el jueves 20, en el museo de arte Octavio Campo, tenemos un concierto, también está Tieta Ramírez, y el desventiuno, también, en el museo de arte, tenemos una charla sobre fotografía por el maestro Rafael Luis. Posterior, en el Teatro de la Ciudad, en el municipio de arte, está entiendo, con la embajada de la República de Suena, tenemos una participación de una música, de una cantante, un periodista, así de llama, Cante Azul, ella está en una gira, ella fue, estuvo nominada en la profesión de Díos en el Cabor de Europa en el 2013, por una labor de investigación y creación de los temas que tienen que ver con su país. Posteriormente, el sábado 22, en este marco de conmemoración de la Fundación, tenemos una muestra de combate histórico en este proyecto de reclacionismo que estamos echando a andar, donde vendrán un par de compañías de otras actitudes para presentar algunas muestras de combate del periodo de la ciudad y medieval, también, y terminamos también en el contexto de esta muestra, el sábado 23, un taller sobre la importancia de la reclación histórica y un taller para niños para construir un escudo y una espada. Después, el martes de 15, desde Alemania, también en el marco del 50 Universal Federal Escolarantino, traemos una compañía que se denomina Merlin Popesior, que es básicamente una compañía que se funda en Grecia y se instala luego en Alemania donde se presentan típeres, muy interesante también por parte del Sábado. Luego, también, el marco del Sábado en el jueves 27, esto es el jardín principal, ya que es un teatro callejero, una gran compañía, que es el carro de comedia de la UNAM, presenta la puesta de barrio que se da a cabo hoy en el jardín principal a partir de las 6 horas, dijo de diciembre. Luego, posterior a esto, tenemos el jueves 27 también, a las 7 horas en el auditorio de tres guerras, también por parte de Cervantino, la participación de Patricia Bastos, una cantante de Brasil, que viene con su proyecto con el álbum Botón Batabá, que es el más reciente de su proyecto que anda también de Cervantino, y luego terminamos el 29, el sábado 29 con otro proyecto Cervantino, que es un grupo de origen iraní, son de Irán, se llama Caribeco, Sibán, también tiene un costo este proyecto de Cierre pesos general, y se presentará en el auditorio de tres guerras del profesor Marcos Cervantino, el último día que es el sábado del 29. El costo 900 mil pesos por acceder a la nota 900 mil pesos Gracias Buenos días a todos ¿Cuál es el evento de todos estos que esperan ustedes que tenga una mayor afluencia por parte de la población, no solamente de Cervantes, sino solamente de la región? Pues, con el proyecto Cervantino, Rojo, traemos bastantes propuestas de diferentes géneros, como pudieron ver, también aquí se acompaña a Genaro que es parte del proyecto Monstro Rojo de su tercera edición, se le pide una información de las bandas que vienen son tributos a bandas del rock clásico comentaba el director bueno, esto lo comento porque hay para todos los gustos hay proyectos para todos los gustos del rock clásico y el teatro contemporáneo la balsa etcétera y creemos que todos tendrán una gran aceptación obviamente también los foros que se preguntan que dependen de las sedes el teatro de la ciudad tiene una forma de 500 personas y tres ganas de 1.500 las actividades de los placeres y los espacios que se nos permitan la capacidad de vida